Impacto de huracán Hidalia en Florida es inminente. Haga sus envíos de dinero con RIA desde la plataforma de Diario Las Américas. Hoy es martes 29 de agosto, noticiero en 90 segundos. Hidalia se convirtió en huracán este martes a medida que se intensificaba en su camino hacia la costa del Golfo de Florida y el Centro Nacional de Huracanes advirtió sobre un riesgo creciente de marejadas ciclónicas potencialmente mortales y peligrosos vientos huracanados en Florida en los próximos dos días. Residentes del estado evacuaron sus hogares en zonas bajas a lo largo de la costa del Golfo de México ya que los meteorólogos pronostican que tocará tierra como un huracán de categoría 3 o mayor trayendo consigo marejadas ciclónicas. De Santis declaró estado de emergencia y ordenó el despliegue de 1.100 elementos de la Guardia Nacional con 2.400 vehículos elevados y 12 aeronaves para labores de rescate y recuperación. El gobierno de Estados Unidos anunció la expansión de rutas legales hacia el país para personas refugiadas y migrantes de Sudamérica y Centroamérica. La portavoz del Departamento de Estado, Cristina Rosales, explicó quienes tienen acceso a emigrar a Estados Unidos a través de movilidad segura y los requisitos que deben cumplir. Taiwán instó este martes a China a poner fin al acoso militar después de haber detectado 24 aviones de combate chinos cerca de la isla y también advirtió el riesgo de una escalada en la región. Desde que la presidenta Tsai Ing-wen llegó al poder en la isla en 2016, China ha aumentado la presión militar y política sobre Taiwán. Para ampliar estas y otras noticias, visite diariolasamericas.com. Si necesita un sitio donde todo lo que ofrezca tenga destino seguro, si es nuevo en la ciudad y busca un empleo, alquiler o un auto, si vende, compra o alquila, publique su anuncio en DLAclasificados.com las 24 horas del día, los 7 días a la semana o llame al 305-633-3341. Diario Las Américas, 70 años a su servicio, hecho por hispanos, para todos. ¡Gracias!